Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría eléctrica Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, la Fórmula E finalmente el 4 de junio no se correrá en el Iplix de Moscú. Así que la Fórmula E va a cancelar el Iplix de Moscú y además se ha intentado cambiar esta carrera por el Iplix de Mónaco, pero no tuvo ningún éxito, no tuvo nada de éxito. Por eso razones operativas llevaron a la cancelación de la antepenúltima prueba de la actual temporada de la Fórmula E. Como les dije yo, el Iplix de Moscú y aunque el CEO de la categoría eléctrica de la FIA, Alejandro Agag, ha intentado que se corriera en el Principado de Mónaco, finalmente no ha sido posible, así que se va a competir solamente en el Iplix de Berlín que será el 21 de mayo y en las dos últimas carreras, en la final de la temporada, de la actual temporada de la Fórmula E, que será los días 2 y 3 de julio, sí, 2 y 3 de julio en Londres. Así que lamentablemente no habrá Iplix este año de la Fórmula E, y esto se ha debido a que las carreteras de Rusia se han tenido que cerrar, no sé por qué, pero lamentablemente no habrá Fórmula E en Moscú. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCOYOTF1, lamento lo que pasó, adiós, camifuera, chao.